Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías del Rey de Israel. El oriente es guiada por esa gran luz, una hueste de sabios buscando a Jesús. Deseaban contemplar y adoraron al Señor, a las estrellas siguieron por su resplandor. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías del Rey de Israel. Los sabios al llevar al humilde mesón, reverentes se postran en adoración. Por hoy mira, le ofrecen al niño Jesús, y regresan gozosos con la nueva luz. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías del Rey de Israel. Amén. Y el último, el 85. Amén. 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 Se cree sin cura especial, Jesús tiernamente reposa en paz. Los astros nocturnos derraman su luz al rostro divino del niño Jesús. La barra mugiendo, despierta, bebe, mas este tranquilo sonríe en solas. Humildes pastores, con gran emoción, adoran al niño que trae salvación. Jesús, yo te amo, anhelo Señor, andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día será cerca, en que me veré, y en tus mansiones feliz viviré. Amén.